Realmente es un sueño haber llegado al colegio a los 50 años y yo de haberlo visto prácticamente nacer, porque éramos un grupito tan pequeño. Y bueno, por esas cosas de la vida, que bueno, yo era un peoncito de campo, y bueno, en donde se gestó un poco una de las reuniones, que fue en un campo cercano a Villa María, Sanabria, y una de las reuniones se hicieron allí, cuando el padre José María, el ingeniero Zanotti y otros tantos, hicieron una reunión, que estaban gestando la idea, dándole forma a la creación de la escuela. Y bueno, como yo estaba ahí como peoncito de ahí de campo, fui uno de los primeros que me tomaron como alumno, porque recién se iniciaba y bueno, había que juntar a algunos alumnos para el cupo. Y bueno, tuvieron la visión que yo iba a ser bueno. ¿De dónde transcurría esa historia y otros compañeros, te acuerdas que había? ¿Cuántos eran? Bueno, esa es una de las reuniones que se hizo en Sanabria, en un campo cercano, el campo de Albert. Ahí se hizo una de las reuniones con el padre Felipe, porque le pedían una parte de la escuela para crearla en los trinitarios. El padre José María. Yo estuve presente ahí en una de esas reuniones. Y bueno, entonces como cuando se dio forma, fui uno de los primeros alumnos, ¿no es cierto?, para iniciar el ciclo. Fue el tercero, ¿no es cierto? Yo por mi edad entré en el tercero. Pero yo vi que es tarde desde el primer día, desde el primer día de la... Cuando nació la escuela. ¿Dónde cursaban? Ahí en el barrio, en el boulevard Alvear. Alvear y el curso. El curso, los primeros cursos fueron ahí en los trinitarios. En los trinitarios. En el Vélez Arfiel y General Paz. Ahí, ahí se inició. Después, ¿cuándo, en qué año regresaste y dónde fuiste a trabajar, Ferreiro? En 26 años, en 1975, fui, egresé. Y de allí fui a trabajar con quien fue mi rector, Sanotti. Osvaldo Sanotti me dio mi primer trabajo en la fábrica que él tenía en Pampayaste. Y bueno, fui uno de los primeros en ir a la fábrica, ¿no? A trabajar. A hacer queso. A hacer queso. Y después, ¿dónde continuaste? ¿Seguiste en la industria láctea? Y allí tuvimos 10 años hasta que esa fábrica se cerró. Para dar lugar a la fábrica que hoy es DPA. Que fue el creador de la primera planta de leche en polvo de la zona. El ingeniero Sanotti. El ingeniero Sanotti. Entonces, como a mí me gustaba la quesería, ya había aprendido mucho de quesería. Y se dio la posibilidad de que Corvay necesitaba a una persona. Y yo vi en Corvay, en ese momento, en esa época, un gran aprendizaje que me faltaba a mí. Y por eso me fui. ¿Y en la herradura tenía la planta? En Villa Nueva, camino a la herradura. Y ahí tuvimos 15 años. 15 años más. Hasta que, bueno, se cerró para unificar. Se lo compró la Paulina. Y para unificar el tío Pugia, entonces, se cerró Corvay. Y ahí tomé la decisión de independizarme. Y asesorar a fábricas que en ese momento era el boom de las fábricas PYME. Y, bueno, tuve muy buena aceptación. Y, bueno, yo me sentí realizado porque iba a transmitir lo que yo había aprendido en mis 25 años.